¡Bum! ¡Dum! 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 La negrita con curumbe se fue a bañar a la luz Yo como músico entiendo realmente la importancia del aprendizaje musical todo lo que conlleve en el desarrollo de la persona no solamente a nivel intelectual sino también a nivel emocional creo que el trabajo que hace Nueva Acrópolis desde hace muchísimos años en diferentes colegios de Lima y del Perú ayuda mucho a que formemos mejores peruanos creo que estamos unidos en ese trabajo tanto ustedes como nosotros como universidad La verdad es que tenemos bastantes alumnos de la carrera que han pasado por el concurso de Nueva Acrópolis son alumnos muy destacados inclusive tenemos ya egresados que son ahora profesores de música en diferentes colegios y que están participando ya como profesores en el concurso de Nueva Acrópolis de este año entonces realmente es una experiencia muy bonita y yo he tenido además la oportunidad de como papá estar hace unos días acá viendo a mi hija representando a su colegio en el concurso entonces es una experiencia bien linda tener a chicos además que después de haber pasado por este concurso continúan estudiando música se vuelven músicos profesionales y después brindan todo eso que han aprendido nuevamente a otros niños que están siguiendo ese mismo camino Bueno, ha habido realmente un cambio importante en estos últimos 10 años a nivel de, si queremos hablar de la industria de la música como un negocio, como un sector ha crecido muchísimo hay ofertas de educación superior como el caso de la escuela de música de la UPC existen ahora más colegios enseñando música antes eso era un tema realmente casi tabú no existían ahora cada vez hay más colegios que apuestan por la música hay más participación de los colegios también en el concurso Nueva Acrópolis entonces creo que estamos entrando en un círculo virtuoso y por qué no pensar en que la música puede ser más grande que el fenómeno culinario que tuvimos hace unos años tenemos que entender la riqueza musical que tenemos en este país y saber cultivarla y explotarla creo que hay una infinidad de habilidades, competencias, etc. que desarrolla una persona que estudia música y yo quizá las concentraría en que se forma una mejor persona se forma una mejor persona porque es una persona muy sensible es una persona muy inteligente muy racional también realmente todo mi aprecio y mi admiración por los voluntarios de Nueva Acrópolis que cumplen 50 años ya de esta ardua labor la verdad es que es encomiable, importantísima y debe ser reconocida por todos